Bueno, nada gente, aquí Randy Acosta mandando un fuerte saludo directamente desde Barcelona al público HipHop en México y el motivo de este video es que estoy confirmando que finalmente el 29 de enero va a ser posible que esté ahí en México ya tengo la visa, ya tengo el boleto así que espero no tener ningún contratiempo para compartir con ustedes y representar el Ruyas que es Paz Ponte Cuau de Cuba en México quiero mandar un fuerte saludo para Craig, la voz secreta y para su combo que realmente han hecho todo esto posible se han fajado durísimo para que todo salga hacia adelante y nada, nos vemos ahí en 29, todos están invitados y feliz año nuevo, un saludo